Tú, ese huracán El que me interrumpió corazón Para querer quiso elegir Yo le vi rocío Al que elegiste para dar tu crueldad Y que por amarte fui más débil Siempre al fango me tiró Esa tu brisa de ciclón Gracias a la vida que un refugio me acogió Y ahora te atreves a pedir Que te rocíe de mi amor No, mejor me mato Libre Dios, vuelve a tu amor Sabor a muerte Aunque te quiera y por sufrir Llega bagazo No, mejor me mato Sin ternura la manchaste como un terrazo Aunque me muera yo contigo ya no voy No, mejor me mato Y que por amarte fui más débil Siempre al fango me tiró Esa tu brisa de ciclón Gracias a la vida que un refugio me acogió Y ahora te atreves a pedir Que te rocíe de mi amor No, mejor me mato No, mejor me mato Y libre Dios, vuelve a tu amor Sabor a muerte Aunque te quiera y por sufrir Llega bagazo No, mejor me mato Sin ternura la manchaste como un trapo Aunque me muera yo contigo ya no voy Mejor me mato Mejor me mato Mejor me mato Mejor me mato Ay, pero tú ese huracán Mi cariño destruyó Mejor me mato Mejor me mato Y por amarte fui más débil Fuiste brisa de ciclón Mejor me mato Mejor me mato Mejor me mato Y ahora te atreves a pedir Que te brinde mi cariño Mejor me mato Mejor me mato Mejor me mato Si mi ternura manchaste Aunque me muera contigo no vuelvo no Mejor me mato Y ahora te atreves a pedir No te atreves a pedir Mejor me mato, mejor me mato Gracias a la vida, tú y gracias al cielo Un nuevo amor tengo yo Mejor me mato, mejor me mato Y para volver contigo, mejor me mato